¿Qué tal, Sonia, Maxi? ¿Cómo les va? Buen mediodía para ustedes, para todos. Bueno, trabajando desde muy temprano, porque la convocatoria era a las 7 de la mañana en la escuela Ortolani. Llevamos y había un grupo nutridos de papás que estaban en las inmediaciones, concretamente en la esquina de la escuela, manifestando y contando lo que ellos enteraron el viernes pasado, ¿no? Donde una niña de apenas 11 años habría sido abusada en el baño de este establecimiento educativo. De alguna manera vinieron a reclamarle a las autoridades de la escuela que querían saber qué había pasado, por qué no les habían informado antes. Bueno, se vivieron momentos de tensión entre las 8 y las 10 de la mañana aproximadamente, cuando los directivos salen detrás de las rejas, intentan explicar. Llegan los padres de esta niña que va a quinto grado, que como pudo, le fue comentando a su familia de este episodio aberrante que le tocó atravesar la semana pasada. Está la mamá, nosotros teníamos el testimonio de esta mañana, pero está hablando ahora con los medios de comunicación, tiene más novedades con respecto al caso. Vamos a escuchar qué es lo que dice la mamá de esta nena de apenas 11 años. Así que no, no, ella tiene dos maestras. ¿Y vos pudiste hablar con esta docente? La fui a hablar, sí, pero no, mi nena no la quiere ver. ¿Hay algún compañerito, compañerita, que haya podido ver algo, que pueda brindar algún detalle, teniendo en cuenta que aparentemente había otras dos niñas adentro del baño? Compañeros de ella, no, son compañeros del PIB. ¿Tu marido dijo que lo tienen prácticamente identificado a la persona que abusó? Yo no sé nada porque yo con mi marido lo vi, nomás porque él se fue. Yo estaba en el dispensario. ¿Vos estuviste con la señorita hablando recién adentro del salón? Sí, pero ella lo que hace es llorar. A mí con su llanto no me va a comprar lo que hizo mi hija. ¿Te pudo contar algo, notó algo raro de tu hija? No, ella dice que no, no, pero ella se lava las manos. ¿Vos creés que ella realmente no sabe? No sé si no sabrá, pero tiene que cuidar a los chicos en la escuela. Una nena de 11 años va a estar en el baño. ¿Cuál es el cuidado que existe para cuando los chicos van a los baños? Porque vemos que están uno muy cerca de otro y son muchos los chicos que vienen a esta escuela. Tendría que acompañarlos, como maestro, acompañar al baño o a las porteras. ¿Mi hija ese día no fue acompañada al baño? No, ella fue sola, estaban otras nenas ahí que eran del mismo grado del PIB. ¿El abuso se habría producido en el baño de nenas o en el de nenas? En el baño de nenas. ¿De mujeres? Sí. ¿Existen cámaras en la escuela? Creo que no, nunca existió cámaras. ¿Cuántos días tardó tu hija en manifestarte lo que le había sucedido? Dos días. El martes fue esto y ella el jueves a la tarde dijo. ¿Notabas algo rara? ¿Cómo la veías? Sí, porque dormía, dormía, no quería que nadie le hable. Solo dormía. No quería comer. ¿Imaginaste el acompañamiento de todos los padres hoy a la mañana a las 7 y media cuando se congregaban acá las inmediaciones de la escuela? Sí, gracias a ellos que me están acompañando en esto. La verdad que lo agradezco. ¿Cómo crees que va a seguir ahora todo esto? Porque uno escucha al resto de los padres y lo que hacen es tener miedo pensando en lo que les ocurrió a ustedes. Sí, sí, porque ahora fue mi hija. Si uno dejaba esto, iba a ser otro nena. Y no es así, él tiene que hacer justicia. No puede pasar más esto en la escuela. Porque entonces no es una escuela, entonces, ¿qué es? ¿En el primer momento la llevaste al sanatorio de niños? Sí, donde me dijeron que estaba muy lástima de ella. ¿Y ahí radicaron la denuncia? Sí. Sí, todo el mismo día. ¿La denuncia fue por sugerencia de los médicos del hospital? Sí. Ellos mismos llamaron a la fiscalía y me mandaron. Ahí mismo anoticiaste al colegio de lo que había sucedido una vez que tenías la denuncia radicada, una vez que la vieron a tu hija en el hospital de niños zona norte. Sí, el viernes, después que le vio la trabajadora social y de psicóloga. Vine a las 10 cuartas acá a la escuela. Una consulta. Hay algunos padres que dicen que el viernes la escuela ya estaba al tanto de lo que había ocurrido con tu hija y sin embargo se dictaron clases de manera normal. A las 10 cuartas vine yo acá. Pues normalmente sabían, porque toda la gente sabía ya. ¿Y a la tarde se dictaron clases también? Sí, normal. El enojo es que no sintieron la contención, el enojo digo que veíamos hoy a la mañana con un hecho tan escalofriante como este. ¿Por qué no apoyaron? ¿Por qué no dan la cara a ellos? ¿Por qué no dan la vuelta a la cara? ¿Por qué no querían que nadie de los medios sepan? ¿Qué ha dicho esta mañana? ¿Que te pidieron estrofesamente que no lo hagan público a esta sociedad? Sí, que ellos iban a investigar, pero que no hagamos público. Que no hagan ninguna marcha, que suspendamos la marcha. ¿Qué no dirían que me hubieran dicho? Sentados ahí para que yo me callara. Pero no van a lograr que yo me calle. Yo a lo de mi hija voy a llegar hasta la última consecuencia. ¿Cómo está hoy tu nena? ¿Cómo está hoy eso? Está ahí, traumada mi hija. Camina renguita. No está bien, le duele por rato. Anoche le llevé a la zona norte, está con una infección. Mañana tengo que volver a hacer para ver qué clase de gérmenes tiene adentro. ¿Se van a quedar ustedes en la escuela hasta cuándo? Yo me seguí hasta que ellos se investiguen y paguen lo que tienen que pagar. Y que echen los que fueron a estar acá. No se fueron responsables de cuidar a los chicos. Mi hija, tu hija es una nena introvertida, extrovertida. Mi nena no se daba con nadie. Ella no era asociable con nadie. Era una nena que estaba en casa, ella escribía, era alegre. No como ahora que la pasa llorando. Mi hija no duerme de noche. Sueña, dice, déjame, déjame, soltame. Hasta le hizo el dibujo del pibe. Esta es una niña. Comparte, les toca compartir a veces a los más chiquitos la escuela o el turno con chicos que tal vez han repetido. ¿Son adolescentes? Sí. Sí. Dice que este nene va a séptimo grado, pero podría ser más grande. Sí. Tiene un compañero también, ella, que es un poquito más grande también. Por lo cual a veces hay que tener especial cuidado y especial atención. Sí. Pero acá no hay. Esto le pasó a mi hija. Si yo no esto lo sabía, otro nene me está violado. Entonces, entre el viernes o el lunes. ¿Ustedes pidieron a las autoridades del Ministerio de Educación que no quede ningún directivo en este colegio? Mi marido está haciendo todo. Él está con los abogados todos ellos. ¿No cree absolutamente nadie que haya visto lo que pasó con tu mundo? Nadie dice. Porque ella no logra reconocer, pero por fotos iba a reconocer ella aquí en el PIB. ¿Vos crees que a partir de lo que ella te dijo, si ponen fotos de las personas, de los chicos, lo puede reconocer? Sí. A pesar de que puede haber estado con una capucha, porque eso es por lo menos lo que dibujó. Sí, sí. Dibujó tal cual, que estaba de un buzo negro, zapatillas negras. ¿Tienen el horario en el que se habría concretado el abuso? Tienen el recreo, me dijo ella. ¿Qué horario podría ser estimativamente? Y ella a las 11 creo que entra de jornada antes de eso. ¿Sabés cuál fue la actitud de tu hija cuando ingresó al aula? Después de... Ella entró y no habló con nadie, solo estaba ahí sentada. No quiso hacer nadie. Seguramente el pibe la amenazó para que ella no hable. Muchísimas gracias, señora. No, gracias a usted. Gracias, señora. Gracias. Bueno, es durísimo el testimonio que ya lo recogíamos esta mañana, pero nos pareció oportuno seguir hablando con la mamá de esta nena de 11 años que va a quinto grado. Ustedes fíjense que nosotros estamos en este momento en el patio de la escuela y está lleno de padres todavía. Padres que dicen no nos queremos mover de acá porque tenemos mucha bronca, mucho temor que esto se vuelva a repetir. Y, por ejemplo, en el aula que nos vamos a acercar y que hay un grupo de señoritas que están todas sentadas en el frente de esta puerta, en este lugar hay una maestra que aparentemente, y digo aparentemente porque no lo pueden confirmar ni los propios padres de la víctima, sería la señorita que estaba a cargo del salón. Y hoy le preguntaba, bueno, justamente yo a ellas por qué están acá y nos decían, bueno, queremos preservarla a la integridad de nuestra compañera. Chicas, las molesto, estamos en vivo para Teleferrosario. Ustedes están acá. ¿Cuál es la decisión de quedarse adelante de esta puerta del salón número 2? Un buen mediodía. Buenos días, ¿qué tal? Y vos podrás ver, rompieron un vidrio, rompieron la ventana, si ella sale, ¿qué van a hacer? Es así de simple, no podemos dejar salir a nuestra compañera. Si nos dan la seguridad de que ella va a salir y no va a tener nada, no le van a hacer nada, entonces ella va a salir. Pero de esta manera... Tenía varias señoritas, ¿no? En quinto grado, por ejemplo, que había varias maestras a cargo de acuerdo a la asignatura. ¿Ella era la maestra oficial o es la maestra que estaba en el momento en el que se habría producido el abuso? No, mirá, esto es así. Los chicos tienen todo un horario con la maestra de grado, después se comparte, es un grupo A, se va con la maestra de tecnología o de taller de ese momento. La criatura, tengo entendido, que se va con ellos, ¿no es cierto? Y después la maestra de grado se queda con el grupo que le corresponde, por eso esta señor, que es la maestra de grado, no tiene nada que ver. Pero explicarle eso a los papás y que comprendan eso, no lo entiendan. Ellos lo que quieren es golpear, es dañar, porque si no ella saldría y diría esto. Me preguntan desde el estudio, está muy bueno esto de conocer, ¿cómo es el acompañamiento al baño, por ejemplo, a las nenas de chiquititas, de escuela primaria? Bueno, esta nena de 11 años, ¿ustedes suelen acompañar a los chicos? Podemos acompañar, revisamos que no haya nadie adentro del baño, se abren las puertas, se lo espera afuera. Y si estamos muy atareados, que a veces no podemos, porque la situación dentro del salón, no se olvide que nosotros tenemos de 20 a 27 chicos dentro del salón. Si cada 15 minutos uno pide ir al baño, nosotros dejamos 25 dentro del salón. ¿Qué puede suceder con esos chicos? Siempre es fácil. ¿Se daña alguno dentro del salón? ¿Cómo explicamos a los padres el daño de ese chico diciéndole que acompañamos otro al baño? ¿Se comprende esto? ¿Se dejaron siempre así? ¿Tiene que ver con el protocolo? Nosotros, particularmente yo, trato de hablar con los chicos, mis chicos comprenden y yo acompaño a los chicos al baño y los espero afuera. ¿No se van a mover de acá hasta que ustedes tengan la seguridad de que su compañera pueda salir por este aula? Exacto, exacto. Hasta que ella no tenga la seguridad, la certeza de que ella va a salir bien, nosotros no nos vamos a salir de este momento. Bueno, mira, Sonia, Maxi, lo que están viendo en este momento es esto, ¿no? Son cinco señoritas paradas adelante, sentadas, frente al aula 2. Y acá les estamos mostrando lo que ha quedado de los vidrios, porque ahora, lo que yo les decía hace un ratito a ustedes, ¿no? Hay una especie de densa calma. Hace algunos minutos podíamos compartir el momento en el que rompían estos vidrios, donde el momento de tensión era máximo adentro del establecimiento educativo, que todavía está lleno de padres y de autoridades. Intentan entonces resguardar la integridad física de la docente que está ahí adentro porque hubo una intención de ingresar al aula violentamente con rotura de vidrios. Ahora vamos a escuchar a las autoridades que estuviste trabajando vos. Yo, así encampié en el tema del baño, porque no sé si es tan común en todas las escuelas que las chicas, porque a lo mejor en primero, segundo, tercer grado, que necesitan ayuda de un docente, puede ser que sean acompañados. No sé si en quinto grado, sexto y séptimo deben seguir con esa modalidad. Si esta escuela la aplica por algún hecho en particular o desde siempre existió la intención de que cualquier niño de cualquier grado sea acompañado a los sanitarios cada vez que lo requiere, que obviamente con 30 chicos dentro de un aula sería una locura que la docente salga todo el tiempo, deje al grupo y acompañe a los chicos. Eso, bueno, lo seguimos preguntando si querés por allí. Mientras y escuchamos a las autoridades con el testimonio de esta mañana. ¿Te parece, Belén? Dale, dale, como no. ¿Por qué nos hacen cargo esta escuela? A ver, ¿por qué nos hacen cargo? Nosotros tenemos, hijo. Espera, vamos a hablar tranquilos. La escuela ha convocado a los padres por grupo para poder tener un diálogo. Bueno, es lo que la escuela dispone, señora. Y es para dar respuesta y estamos respetando protocolos de salud y estamos respetando la posibilidad de un diálogo. ¿Contarle a los medios? No, no voy a hablar con los medios, estoy hablando con los papás. ¿Se confirma un abuso sexual a una nena de 11 años o se confirma? Hay una denuncia, yo no voy a confirmar nada. Hay una denuncia penal, no hay nada tapado. Por eso les queremos explicar que hay una denuncia penal, está actuando la justicia y está actuando también en... ¿Un horario de clase, señora? No le voy a dar explicaciones respecto de la denuncia. Nosotros nos enteramos de esto el viernes. Perdón, perdón, perdón. Estoy diciendo, estoy diciendo la verdad. Si ustedes me dejan hablar, me dijeron que vamos a ayudar si no hacen nada. ¿Quién le devuelve la vida a mi hija? ¿Quién? A ver, decime, ¿qué? ¿Quién le devuelve la vida a mi hija? Ahora me tiene 11 años, mi hija. ¿Quién? Me dejan terminar de hablar. ¿Quién le devuelve a decir lo que dijiste? ¿Me dejan terminar de hablar? ¿Por qué estás mintiendo? No, no. ¿Qué le dije? Que presiaremos a la niña. No miento, señora, usted lo sabe muy bien. Que no estoy mintiendo. Cuando van al baño los chicos de quinto grado, ¿qué tipo de protocolo utilizan? ¿Van solos? ¿Van acompañados por dos? Las maestras están con ellos. Las maestras tienen recreos separados en distintos lugares. Cuando termina el recreo, van al baño, la maestra los sanitiza con el alcohol y después van para arriba, para el salón. ¿Cómo puede haber aparecido este chico de séptimo grado en un baño de una nena de 11 años? Eso es lo que no entendemos. Estamos investigando porque en realidad tampoco sabemos si es de séptimo. Identificado. Nada. Estamos llevando la causa. Estamos averiguando todo y no nos estamos tapando nada. Al contrario. ¿Cómo vamos a tapar una cosa así? Lo grave no es que no quieran darnos explicaciones a nosotros, a los periodistas, sino que la familia no se sienta contenida. Porque acá hay dos cuestiones, Belén. Por un lado, que haya pasado dentro de la escuela y no hayan sido capaces de prevenirlo. Y por el otro lado, que hayan seguido dando clases normalmente. Acá estamos viendo la imagen de la mamá que tiembla desesperada y que incluso se desmayó en la puerta de la escuela. Cuando vos hablaste recién, Belén, ya estaba, por suerte, un poco, un poquito más tranquila. Pero esta imagen que estamos viendo ahora es impactante del shock en el que todavía está la mamá de Estanera. Como al borde de la convulsión. Sí, sí, sí. Está temblando. Bueno, impactada por lo que ocurrió, ¿no? Decíamos, hoy también sufrió un desmayo en las primeras horas. Belén, vamos a seguir trabajando con este tema. Si te parece, nos mantenemos en contacto y en algunos minutitos volvemos a ampliar sobre lo ocurrido. Seguimos trabajando en la escuela de Genovey Cushion. Sí, sí, como nos seguimos aquí desde el patio porque, como les decía hace un ratito, está de alguna manera tomado el establecimiento educativo. Así que, bueno, enseguida más detalles. Bien, volvemos en un rato. Gracias, Belén.